Aparece el conjunto paraguayo Andarillo, Caballero, la cabeza Otra vez con grana Aquí está Caballero, que libre lo dejaron Caballero, debió ¡Atención! Salva el arco de Boca, el pato abondan Y se debió en el camino el tiro de Caballero ¡Corner! Sacó la pelota del partido el arquero de Boca y del seleccionado argentino Caballero se desvía en Schiavi Una atajada fenomenal De Ryunoki, ¡Atención Caballero! ¡Siete a siete! Lo de la serie uno, alguno patrón mejor que lo de la de cinco